Fue el primer avión operacional con capacidad B-STOL o de despegue y aterrizaje vertical o corto y el único diseño B-STOL realmente exitoso de los muchos que surgieron en los años 60. El hacker Cidel y Harrier fue producido directamente de los prototipos Hacker 1127 o Kestrel, que algo vimos en el video de empuje vectorial. Las habilidades únicas del Harrier permitieron a la RAF dispersar sus fuerzas lejos de las bases aéreas vulnerables en plena Guerra Fría. En los años 70 se desarrolló el cazabombardero Sea Harrier, pero ahora por la compañía British Aerospace y que estaba provisto con un radar y era derivado del Harrier para ser usado por la Marina Real Británica en su portaaviones clase invencible. Tanto el Harrier como el Sea Harrier estuvieron presentes en la Guerra de Malvinas. Y es el avión que veremos en este nuevo video de la Aeropedia del Mundo de Aviación. Antes de desarrollar el P-1127 Kestrel, Hacker Aircraft había estado trabajando en el sustituto del Hacker Hunter. En lugar de utilizar empuje directo de reacción hacia abajo, el P-1127 contaba con un innovador motor turbofan con toberas de empuje vectorial que permitían orientar el empuje hacia abajo o hacia atrás para avanzar. Este motor fue el Rolls-Royce Pegasus. En junio de 1960 se firmó un contrato para los dos primeros prototipos de desarrollo. El Kestrel voló por primera vez en noviembre de 1960 y realizó su primer vuelo BTOL sin ningún tipo de sujeción. De los seis prototipos construidos, se estrellaron tres. Uno durante una exhibición aérea en el Salón Internacional de Paris-Le Bourget de 1963. El intento británico por sacar adelante este proyecto consistió en hacerlo internacional, involucrando a otros países en la fase de investigación y desarrollo. Así fue como la RAF, Estados Unidos y Alemania Occidental lo evaluaron con más de 600 horas de vuelo, obteniendo una valoración positiva sobre la potenciabilidad del aparato. La RAF realizó un pedido de 60 aviones en 1966 y la primera serie de preproducción de Harriers empezaron a volar a mediados del 67. Su entrada en servicio supuso una considerable innovación. Por primera vez, un avión podía ser empleado de manera eficaz sin depender de sus operaciones en aeropuertos convencionales. La entrada en servicio operativo hizo ver también algunas deficiencias, especialmente en la autonomía y la capacidad de carga útil respecto a aviones más convencionales. Otros puntos débiles eran su mantenimiento bastante complejo y el elevado nivel de entrenamiento y pericia que requerían los pilotos. El Harrier GR1 fue el primer modelo de producción a partir del Kestrel. Realizó su primer vuelo en el 67 y entró en servicio con la RAF dos años después. Las diferencias eran que tenía un motor Rolls-Royce Pegasus MK101 y tenía un ala completamente construida en una sola pieza, diseñada para optimizar el vuelo subsónico a baja altura. Este es el motor Rolls-Royce Pegasus, que fue diseñado específicamente para las maniobras de despedida y aterrizaje vertical. El empuje del motor se dirigía a través de cuatro boquillas giratorias. Para vuelo horizontal, las toberas se mueven hacia atrás, moviendo una palanca que hay en la cabina en la posición delantera. Para despedida y aterrizajes cortos o verticales, la palanca se tira hacia atrás para apuntar las boquillas hacia abajo. Ahora bien, en posición de vuelo estacionario, tiene que tener un sistema para poder maniobrar el avión, ya que si movemos las superficies de control típicas, no hay aire para que éstas actúen. Por esto se utiliza un control a reacción, donde se saca presión del motor y se lleva a través de unas tuberías. Una a cada ala, una a la nariz de la nave y otra a la cola. Abriendo válvulas de salida de presión de aire, el avión ahora puede maniobrar. Las de las alas se encargarán del alaveo y las de la parte de atrás del cabeceo y la guiñada. El motor estaba equipado con inyección de agua, para aumentar el empuje y el rendimiento de despegue en condiciones de calor y gran altitud. El armamento del Harrier GR1 eran dos cañones ADEM MK4 de 30 milímetros en la panza del avión y una carga de 2.270 kilogramos que alojaba en 5 puntos externos. Dos en cada ala, como se ve aquí, y uno en la parte ventral. Se trataba de un diseño monomotor de avión de despegue y aterrizaje vertical. Tenía un peso máximo al despegue de 11.884 kilogramos y tenía un alcance de combate de 700 kilómetros con los depósitos de combustible externos. Su velocidad máxima era de 1.145 kilómetros por hora y disponía de 5 puntos de anclaje para transportar hasta 3.630 kilogramos de armamento. El GR3 disponía de sensores mejorados como un rastreador láser en el morro, contramedidas y una versión mejorada del motor Pegasus. El T2 era la variante de entrenamiento biplaza para la RAF. Contaba con las mismas prestaciones y sistemas de ataque que la versión GR1. En los años 70 fue exportado a Estados Unidos donde recibió la designación AB-8A. Era muy similar a los primeros GR1 para ser usados por el cuerpo de marines y también a España bajo el nombre de AB-8S Matador o AV-8S como le dicen en España. Y esto es para ser embarcados en el portaaviones de Edalo de la Armada Española. También India y Tailandia lo utilizaron. La mayor parte de los Harriers de la RAF fueron desplegados en Alemania a partir de los años 70 para apoyar al cuerpo del ejército británico basado también en Alemania. Pero la principal experiencia de combate de los Harriers británicos fue durante la Guerra de Malvinas contra Argentina donde se utilizaron tanto Sea Harriers como Harrier GR3. 20 Sea Harriers operaban desde los portaaviones HMS Hermes y HMS Invencible principalmente para la defensa aérea. Aunque destruyeron muchos aviones argentinos debido en parte al uso de los últimos modelos de misiles Sidewinder y que a los aviones argentinos operaban en distancias muy grandes y no se podía conseguir la superioridad aérea completa. El Harrier GR3 operaba con la RAF desde el Hermes y proporcionó apoyo cercano a las tropas terrestres. El Sea Harrier FRS-1 volvería a combate durante el conflicto en Bosnia donde un avión fue derribado por las defensas serbias en 1994. Estas misiones continuaron mientras que los Sea Harrier fueron actualizados al estándar FA-2. Durante la Guerra de Kosovo participaron en patrullas pero sin realizar ataques. Posteriormente entre Estados Unidos y Reino Unido se desarrollaron las versiones del Harrier de segunda generación con un profundo rediseño el AB-8B Harrier 2 fabricado por McDonnell Douglas British Airspace Boeing y BAE System a partir de los años 90. Pero esta aeronave será un tema diferente en otro video de Aeropedia. Espero que les haya gustado hasta un nuevo video de la Aeropedia de Mundo de Aviación. Gracias por ver el video.